La Universidad de Extremadura celebra su primera Feria de Especialidades de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Una jornada que acerca a profesionales de diferentes ramas de medicina, enfermería y fisioterapia del Servicio Extremeño de Salud a los estudiantes que actualmente cursan sus titulaciones en la UEX. Creo que tiene utilidad para vosotros porque pasáis por las asignaturas a lo largo de vuestros estudios pero una cosa son las asignaturas y otra cosa es luego la realidad de la práctica y sobre todo cuando uno está implicado y es agente activo de esa práctica. Gracias a esta feria se ha conseguido aunar que estén todas las especialidades que afectan a las carreras de medicina, fisioterapia y enfermería. Lo han hecho de una manera para que podáis recibir la información de forma cercana y personalizada. Que podáis acercaros a todas esas especialidades porque muchas veces la carrera cuenta con unas prácticas limitadas y el hecho de que hoy podáis tener un acceso cercano a muchos más especialistas o incluso conocer alguna especialidad que a lo mejor no se ve durante la carrera, hoy es para eso. Para nosotros yo creo que la presencia aquí de todos los compañeros de las diversas especialidades es una garantía de que apostamos por vuestra presencia, por contar con vosotros como alumnos tanto en vuestras especialidades médicas, de enfermería o fisioterapia y que no dudéis en elegir Extremadura como destino de formación especializada. Así que quiero que este encuentro sea un encuentro muy fructífero para todos que os permita intercambio de conocimiento, inquietudes y que aprendáis y sea un poco esa primera toma de contacto con las especialidades en las que estéis interesados. Y así los asistentes conocen de primera mano la realidad de las 59 especialidades a las que podrán optar en su futuro profesional en esta primera feria de especialidades que seguro contará con futuras ediciones en la Universidad de Extremadura.